Yo creo que tenéis el liderazgo en Emilio adecuado a la altura, a la envergadura de ese proyecto. Y sí, es verdad que vamos a estar juntos, vamos a estar cerca, el Español y Dynamux, porque yo creo que podemos no sumar sino multiplicar. Y esos valores además tienen mucho que ver con los premiados que luego van a subir en el estrado, porque entendemos que son personas que además de haber triunfado sobre todo en el deporte, aunque no son, porque hay también personas que están fuera del deporte, pues tienen esos valores que nosotros queremos seguir manteniendo de respeto, innovación, siempre superarse. En el año 2002 tú eras ya el capitán de ese pedazo de equipo que lo pasamos un poco mal al final del partido. Vaya el recurso en Alemania hasta el minuto 93 sufriendo, 94, pero no lo que tocaba. Mira, te digo una cosa, no es como capitán, porque al final es capitán, muchas veces por veteranía, se elige casi siempre. Entonces, yo siempre digo lo mismo, no, para mí la séptima, la octava, la novena, después de 32 años, lo que significaba aquello para el club, lo que significó para el madridismo, lo que significó para todos nosotros. Y es verdad que tuvimos la gran suerte de poder seguir tres en cinco años, pero como la séptima... ¿Escuchan una batería? No es tal, él es... ¡Carlos! ¡Un aplauso a Carlos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!